La dieta DASH, nombrada así por sus siglas en inglés, que en español se traduce a Enfoques Alimentarios para Detener la Hipertensión, fue desarrollada por investigadores científicos que buscaban la manera de ayudar a las personas que padecen hipertensión arterial, reduciendo el sodio en sus alimentos y bebidas. En este estudio los científicos se dieron cuenta que la dieta DASH demostró controlar el sodio en las personas que lo utilizaron, pero aparte de poder controlar el sodio se demostró también que esta dieta bajó considerablemente el colesterol en la sangre y ayudó a la pérdida de peso. Hola bros y mi nombre es Dess y sé bienvenido a un nuevo vídeo en donde te voy a decir todo lo que necesitas saber sobre la dieta DASH después de la obesidad y la diabetes la hipertensión arterial es de las principales patologías crónicas que sufren las personas a nivel mundial al igual que todas las enfermedades la hipertensión arterial requiere que hagas cambios en tu estilo de vida así también como en tu alimentación. Antes de todo descubramos que es la hipertensión. Es una afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de las arterias es demasiado alta. En algunos casos la hipertensión arterial no presenta síntomas por eso lo hace tan peligrosa y si no se trata con el tiempo puede provocar trastornos de la salud como enfermedades cardiacas y también derrames cerebrales. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que es diagnosticada por un médico y no requiere de un estudio de laboratorio. Bueno bros y ya que tenemos toda esta información comencemos con los consejos para la dieta DASH bros y la dieta DASH tiene como meta que reduzcas el sodio en aún no más de 2.300 miligramos por día. La dieta DASH se enfoca al consumo de verduras frutas y granos enteros que no cuentan con almidón. Es muy importante que incluyas productos lácteos bajos en grasa o sin grasa de preferencia así como pescado, pollo, frijoles, semillas, nueces y aceites vegetales. Limita los alimentos con alto contenido en grasas saturadas. Estos alimentos incluyen carnes grasosas, productos lácteos enteros y aceites tropicales como el aceite de coco y el aceite de palma. En la dieta DASH está completamente prohibido consumir bebidas azucaradas y dulces. Aparte de la alimentación como te lo he dicho se tienen que hacer cambios en tu estilo de vida y uno de ellos que el cual es sumamente importante es que dejes de fumar ya que esto aumenta considerablemente el aumento de la presión arterial. Este consejo es realmente no sólo para la dieta DASH sino en general para toda la población tengas alguna enfermedad o no la tengas busca las palabras hidrogenados o parcialmente hidrogenados en las etiquetas de los alimentos y no comas alimentos con estos ingredientes ya que vienen cargados de grasas saturadas y grasas trans las cuales se ha demostrado científicamente son muy peligrosas para el ser humano. Limita la cantidad de alimentos procesados que consumes esto aparte le ayudará mucho a tu corazón. Otro punto a tener en cuenta es reducir la cantidad de productos horneados preparados comercialmente tales como donas, galletas dulces, galletas saladas porque por el alto contenido de grasas saturadas y también de grasas trans. Un punto muy importante a tener en cuenta si tienes hipertensión arterial o si vas a hacer la dieta DASH es evitar el uso de aderezos y salsas aunque éstas sean hechas en casa ¿por qué? porque tanto los aderezos como las salsas tienen un alto contenido tanto de sodio como de aceite. Es muy importante que sepas y te recuerdo que las maneras más saludables de cocinar tanto pescado, pollo y carnes así como los mariscos así como los mariscos tiene que ser asado a la parrilla, al carbón, hervido y horneado. Es muy importante que evites a toda costa el consumo de alimentos empanizados, capeados, rebozados, en fin todo lo que se cocine frito en aceite no es recomendable para la dieta DASH Es importante comentarte que existen dos tipos de fibra la fibra soluble y la cual es muy recomendada y también la fibra insoluble déjame en los comentarios si quieres que haga un vídeo sobre estos dos tipos de fibra para explicarte a fondo de qué tratan estas dos a la hora de hacer tus compras recuerda leer los etiquetados de todos los productos y hacer a un lado todos los que sean altos en sodio te recuerdo que la dieta DASH lo que busca es que baje tu consumo de sodio bros y la dieta DASH como ya lo dijimos es también recomendada para que la hagan todas aquellas personas que buscan un control del sodio sin necesidad de haber sido diagnosticados con hipertensión arterial bueno si como puedes darte cuenta la dieta DASH es una muy buena opción para todos aquellos que buscan disminuir el sodio el colesterol y perder unos kilitos de más de manera controlada te recuerdo que es muy importante que antes de hacer cualquier tipo de dieta acudas a tu doctora o doctor familiar para que te diga si la dieta DASH es la mejor opción para ti de tener el visto bueno de tu doctora o doctor familiar te invito a que visites a una nutrióloga o a un nutriólogo para que te dé la dieta DASH hecha a tu medida bros y déjame en los comentarios si ya has hecho esta dieta la dieta DASH qué resultados obtuviste y qué otros consejos das para llevar a cabo esta dieta DASH con éxito abajo en la descripción están todos los links a todas mis redes sociales sígueme y coméntame de qué otro tema te gustaría que hiciera un vídeo te recuerdo que mi nombre es DASH y te deseo éxito en todo lo que emprendas hoy, mañana y siempre esto es DASH channel, tú eres un brosy, adiós